Get, get, yeah, get, 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 I'm high Get, get, yeah, 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 get, get, I'm high Get, get, yeah, yeah, yeah Every motherfuckin' bangers Se está jugando la salud, polvo arriba el bull Al estilo nueve school, fuck, fuck toda la bullshit Me cago arriba tus rules, adentro del baúl 15 six pack, nene ya lo tengo full Tengo lo latido a 120, no puedo parar Tengo a lo mío, fumo olivo para la ansiedad Tengo el sentido olfativo, medio para atrás Arriba de la mesa, 7 blon y un botellón de jack Negro no esquivo, yo sigo fumando la mima Llega vivo, lo escribo pa' que lo escuchen y pa' que lo sepan Si te lo rimo y afino, dino si no sale crema Face to face, te lo arreglamos, si tenés un problema No me importa lo que escupan, pa' mí eso no vale nada Yo sigo tranquilo, tengo plata depositada Cuello sucio, no chain, estropeando todo el brain No pain, no gain, mi cura la tengo enrolada Give, 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 yea, yeah, 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 I'm high Give, give, yeah, 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 I'm high, I'm high Aquí será es una sola ya es una sola Donde será es una sola Me cago en tus reglas y dividí mi cuaderno Se reporta hasta aquí no sabe apreciar el infierno Bitch lab, incapaces de hacerlo No creía a mí, pero ahora vuelvo Tad con ser Moody, muévelo Tú destruirás y calado, me echo y lo resuelvo Sin pensar en money, cosecho verde pa' mi pueblo Si quieren honey, piensa llamar al joven negro Creepy my compass is coming Ella la mano me suelta sin saber que voy pa' arriba Gastando el dinero en music, vine a ganarme la vida Llevo en un hombro a Lucy, en el otro Buda me mira Soy consciente que en esto invierto más que sudor y saliva No hace falta demostrarte más, solo donde empecé A prender a por la sin límite, juego con Embrace For life evitando que se me trece Con Wicke yo mismo planteé negros y gobleces Tengo la reset, yeah No hay doble cedad, es una sola y es un king size No hay doble cedad, es una sola y es un king size Eat it, eat it, eat it, eat it, eat it, eat it I'm high Yeah, eat it Every motherfucking day high No hay doble cedad, es una sola y 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 es Gracias.